Hola chicos, soy Raquel de Colombos Watches. En este vídeo encontraréis los nuevos relojes para esta semana. Espero que os guste, que lo disfrutéis and let's go to the video. Gracias por ver el video. Si os ha gustado este vídeo, por favor no olvidéis darle a me gusta y suscribiros a nuestro canal. Asimismo nos encontraréis en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.